25 de junio de 2018 Bionds por Tildiego Armando Maradona se ha pronunciado en el programa de la mano del 10, transmitido por Telesur, para hablar de nuevo de la actualidad de una selección argentina que se encuentra al borde de la eliminación en Rusia. Esta vez lo ha hecho para referirse a Leo Messi y su papel en el combinado aviceleste. Al delantero azulgrana le que ha querido mandar un mensaje el pelusa, a Leo me gustaría hablarle y decirle que no sos culpable de nada, de absolutamente nada que yo te quiero y te respeto como siempre comentó el mito argentino que además añadió, conmigo jugó un mundial excepcional. Me parece que hiciste figura a todos los arqueros que tuviste enfrente un Maradona que ha querido hablar de una de las selecciones revelaciones de este mundial, el ex seleccionador argentino ha elogiado a México, del que dice ser incondicional, soy hincha de México y explica el motivo, fue el animador de esta primera ronda, que no es fácil porque, en la primera ronda muchos debutan, jugadores nuevos, técnicos nuevos y la verdad que México demostró que hoy puede ganarle tranquilamente a Suecia, así como los suecos pueden ganar a México, añadió. Temas relacionados, Argentina, Diego Armando Maradona, Leo Messi.